Bajo el lema, por una Nicaragua preparada, se realizó un foro y feria científica a fin de conmemorar los cinco años del terremoto en Agarote, ocurrido el 10 de abril de 2014. En este caso estamos dando a conocer un programa académico de conferencias que permitan a la gente sensibilizarla sobre la situación vulnerable que tiene Nicaragua en temas sísmicos, pero a la vez hay que estar claro de algo, hay una estrategia del gobierno de Nicaragua con las universidades en fomentar toda actividad que logre preservar la vida humana. Para nosotros los nagaroteños el foro viene precisamente a ser una síntesis y un proceso de reflexión y maduración de lo que significó estos cinco años durante el proceso del terremoto y el después del terremoto. Por eso quiero corrugar el centro del conocimiento, el centro del desarrollo humano como la Universidad Nacional Autónoma de Managua para sentarnos a reflexionar sobre esto. Que mejor ambiente, que con las nuevas generaciones decirles que este camino ya está abierto, fortalezcamos, trabajemos. Entre las presentaciones magistrales se encuentran tectónicas y fallas activas de Managua, réplica y sismicidad del terremoto y las afectaciones en las viviendas ocurridas por este fenómeno natural. Bueno, nosotros hablamos, el Instituto de la Vivienda presentó lo que fueron las afectaciones que se identificaron al momento de hacer lo que fue el EDAN, la evaluación de daños y necesidades. Entre ellos, pues vimos la tipología, o sea, la tendencia a estas afectaciones en la vivienda, lo que fueron los agrietamientos en las esquinas, lo que fueron las caídas de tejas, las afectaciones en las estructuras de techo. Además, pues se identificó el tipo de riesgo que también ya existía, el riesgo estructural en estas edificaciones por no poseer ciertos elementos estructurales. En INETER, pues teníamos un grupo reducido de geólogos y para fortalecer el levantamiento de campo, se coordinó con la UNAM Managua y el Centro de Investigaciones Geoscientíficas, quienes apoyaron con un grupo de 10 geólogos, entre estudiantes y profesionales. Se formaron grupos de trabajo y se realizó el levantamiento de campo, que fue muy importante para conocer y verificar todas las zonas de fracturas y fallas que se ocasionaron producto del terremoto. El foro permitió sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de construir viviendas sismoresistentes, asimismo estar alerta a las recomendaciones brindadas por el gobierno nacional. A la libertad por la universidad.